Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a comenzar con una nueva serie de videos en la que vamos a hablar acerca de los ejemplares, cuatro ejemplares de Lincoln, de centavos de Lincoln que se acuñaron durante el año 2009 en honor a su bicentenario de su nacimiento como también al centenario del origen de las monedas de centavo de dólar con la imagen de Lincoln. Así que durante estos próximos episodios vamos a estar hablando un poco acerca de la historia, del precio y representación de las imágenes que aparecen en cada uno de estos ejemplares. Si quieres saber más acerca de este tema y de estos ejemplares, no te despegues de mi canal ya que voy a estar subiendo estos videos cada semana, voy a estar subiendo un video referente a este tema. Hola, te saluda Winston Mera, bienvenidos a mi canal, les invito a que se queden hasta el final del video y recuerden que Coinarix es el canal donde las monedas cuentan su historia, vamos a ver el video referente a la primera moneda del año 2009 en honor a este bicentenario y al centenario de conmemoración de Lincoln. Bueno, antes de entrar en detalle acerca de la imagen de este ejemplar de centavo de Lincoln, quiero hablar un poco acerca de la historia de por qué surge esta moneda o basada en qué necesidad. Bueno, esta moneda es una conmemoración en honor al bicentenario del nacimiento de Lincoln y pues de los cumpleaños prácticamente desde que nació, nació en el año 1809, exactamente el 12 de febrero y prácticamente la primera moneda de la que vamos a hablar habla o refleja con la imagen conmemorativa la vida, el nacimiento y la infancia de Lincoln que se consideró desde 1809 hasta 1816 una de las bases fundamentales que caracterizó a este presidente luego en cargos de gran envergadura como lo fue la presidencia de ese país. También quiero mencionar que aparte de haber conmemorado el bicentenario de la infancia de Lincoln, también conmemoraron los 100 años de estar utilizando la imagen de Lincoln acuñando este tipo de ejemplares de centavo de dólar. Entonces eran dos por uno, eran el bicentenario de su infancia y el centenario de conmemoración a haber acuñado estos centavos con la imagen de Lincoln. Bueno, una vez dicho esto, vamos a pasar a materia. Vamos a ver la imagen del Overse. En el Overse o en el Overso vamos a encontrar la imagen tradicional de Lincoln de perfil que aparece prácticamente desde esa época, en el 2009, aparecía desde hacía casi 100 años en los ejemplares de centavo de dólar. Ya en ese momento serían casi alrededor de más de 100 años que está esta moneda en circulación con la imagen de Lincoln, estando hoy 2018. Aparece en las inscripciones en Dios Confiamos Libertad el año de acuñación 2009 y esta moneda se acuñó en tres casas de la moneda como en todas, de Denver, de Filadelfia y de San Francisco. Las de Filadelfia no aparecían debajo del año de acuñación con la CKP ya que pues esto es algo tradicional dentro de estos ejemplares y las que son de Denver y San Francisco se aparecen con sus respectivas CKP y las que son de Denver y San Francisco se aparecen con sus respectivas CKP. También cabe mencionar que hubo una versión especial de acuñación de estas monedas que se caracterizó por tener un número reducido de ejemplares y a estas se les consideró Satin Finish y estas monedas se caracterizaban por poseer materiales hechos mayoritariamente en cobre, casi un 95% eran cobre y un 5% de aleación de níquel a diferencia de las otras que se pusieron en circulación y que manejaban los estándares de materiales de las monedas que se acuñaron en 1932. Entonces estas monedas que fueron acuñadas con un mayor porcentaje de cobre fueron hechas especialmente para coleccionistas y salieron dirigidas a este tipo de público. Entonces vamos a encontrar dos calidades especialmente en la casa de Filadelfia y de Denver que van a tener los acabados Satin Finish que van a ser como unas monedas tipo prueba con un acabado especial y pues con el plus de que van a tener materiales más en cobre. Las de San Francisco no tuvieron hechas en Satin Finish por lo que documenté en mi libro, no tuvieron acabado en Satin Finish pero estas monedas fueron hechas tipo prueba y también tienen un acabado similar y tienen pues tienen la valoración de que son hechas en San Francisco únicas. Bueno ahora si pasamos al reverso vamos a encontrar la inscripción Estados Unidos de Norteamérica y en medio vamos a encontrar la imagen que representa a una cabaña, es una cabaña que estaba cerca al río Noling Creek que estaba la más cercana al pueblo de esa época que ahora se ubica aproximadamente tres millas alejado de esa quebrada y se llama ahora se le conoce como Hodge Village y pues esto refleja prácticamente refleja la humildad con la que se crió este personaje ya que él fue una persona que se caracterizó por su humildad y por ser una persona bastante humanista con las personas y también mencionan que pues el nombre de Lincoln fue de Abraham perdón fue se le dio a esta persona sus padres la dieron en honor al abuelo por parte del papá y por eso se nombró bajo este nombre de Abraham la vida de Lincoln pues fue bastante humilde desde su corta edad de los dos años se movieron de esta pequeña cabaña hacia Knob Creek Farm que no estaba muy lejos de esta área donde se crió eso era una granja y ahí prácticamente estuvo hasta 1816 en esta cabaña pues su padre le enseñó pues valores fundamentales como fue la humildad como ya dije anteriormente y esto fueron lo que caracterizaron bastante luego en su presidencia como pueden ver pues esta esta imagen representa ese ese valor intrínseco de este gran líder mundial y si también lo analizamos debajo vamos a encontrar la frase la frase típica de la en latín plurius unum que significa de muchos uno y debajo pues va a aparecer la fecha de nacimiento de Lincoln que fue 1809 debajo de esta cabaña y debajo pues la denominación de la moneda one cent un centavo para los que tal vez preguntan qué significa rm y jl estos son los acrónimos de los diseñadores que participaron dentro de dentro de este diseño pues bien esto es lo que les quería comentar referente a la imagen ahora vamos a hablar acerca un poco del precio y para eso pues vamos a utilizar mi guía de redbook 2017 bueno aquí utilizando mi libro de redbook pues vamos a encontrar las convenciones 2009 sin seca que esas son las de filadelfia y 2009 y van a tener la palabra satín finish si ustedes tienen un librito de estos ok aquí vamos a encontrar la cantidad que se acuñaron como pueden darse cuenta las que son en satín finish tienen menor cantidad cantidad que las que se acuñaron para circulación van a existir las categorías de graduación ms 65 y prueba 65 en condiciones ms 65 mint state o sea recién salidas van a costar 30 centavos y para las que fueron hechas en satín van a costar alrededor de 10 dólares a partir de aquí si están graduadas con mayor grado valga la redundancia van a costar un poco más bueno aquí tenemos las que fueron acuñadas en denver van a ver las de que son para circulación como pueden darse cuenta mayor cantidad y las de satín finish menor cantidad van a costar lo mismo de entre 30 a 10 dólares y para las que son en san francisco van a costar son hechas en cobre las que son hechas en san francisco esas van a costar alrededor de 4 dólares en condiciones pf 65 estos estos precios solamente son referenciales de mi libro ustedes si buscan en internet en otras páginas y si encuentran que son grados mucho más elevados puede que valgan un poco más entonces eso va a depender del grado y cuando me refiero al grado es a este número 65 si ustedes encuentran una que está en condiciones ms 67 o ms 70 su valor va a ser mayor porque tienen otro tipo de caracteres diferentes a las que o mucho mayores inferiores o superiores a las que están en este libro entonces eso va a depender del grado de la moneda bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que esta información haya sido de valor para ustedes recuerda suscribirte y darte me gusta a este video ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad lo cual también es mi objetivo recuerda que te hablo Winston Mera y Coinarix es el canal donde las monedas cuentan su historia nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinarix chau chau